y bueno vamos con el siguiente el segundo vídeo del día de hoy que tiene que ver con david la bestia juárez y su posible reemplazo ya sabemos que pues bueno david la bestia juárez tuvo que ser intervenido de una lesión en el dedo que lo dejó fuera de las playas de el hexatlón ya está en su casa en yucatán descansando pero aquí salen con una nota que me sorprende bastante dice según el heraldo de méxico veremos ahorita de dónde tomó la fuente dice sale la bestia y regresa ernesto cazares aquí se preguntan así se definirá el reemplazo dice la posible salida de david juárez por su lesión en la mano podría marcar el regreso de un azul dice la lesión de david juárez la bestia dentro de exatlón méxico titanes contra héroes ha dado todo que ha dado todo tipo de polémica porque no se sabe si el competidor podrá seguir el atleta de héroe sufrir una lesión de fractura del dedo de la mano izquierda durante un circuito y esto provocó que tuviera que ser operado en méxico no se sabe si el competidor podrá seguir adelante en el reality show pero se tiene un estimado de cómo se podría definir a su posible reemplazo si tiene que abandonar el programa ernesto y pato raso en la mira dice saludo a conocer en redes sociales que si david juárez tiene que abandonar el reality show por lesión entonces el refuerzo de los héroes sería un ex integrante de esta misma temporada de hecho se definirá durante una votación en la que se definirá en qué hombre le darían la oportunidad de regresar al reality show entre los que destacan ernesto cázares joseph fara y patricio raso son los nombres que más vengan para poder regresar al reality show tras la lesión de david juárez y se espera también de saber si podrá o no mantenerse de dentro de el programa así que pues bueno se definirá no dijeron aquí donde tomaron esta información si del mismo reality yo desconozco pero estos tres nombres suenan y me pregunto yo por qué no un cuarto y sería el gemelo malvado de david la bestia juárez podría entrar digo yo también sería chévere pero aquí manejan tres nombres que estudian en esta temporada el recién eliminado ernesto cázares el campeón más querido que fue eliminado el día domingo joseph fara que fue eliminado hace creo que dos domingos y patricio raso que fue eliminado hace como como un mes tres semanas más o menos así que pues bueno ya que no se sabe qué pasará con david la bestia juárez si sea su fin o si pueda regresar yo solamente les digo que recuerden el caso nuevamente de farid el participante de el survivor mexico un tipo bastante rudo bastante fuerte jugador de creo que era de rugby me parece que tuvo que abandonar la competencia igual por una fractura obviamente no es lo mismo en un pie que en una mano pero pues aquí se están agarrando todo el tiempo en los circuitos de diferentes objetos así que podría afectarle su desempeño a la hora de competir a david la bestia juárez o al momento de lanzar así que pues bueno aquí manejan estos tres nombres porque no uno nuevo o porque no el gemelo malvado de david la bestia juárez me pregunto yo pero en fin ustedes déjenme en los comentarios a quien les gustaría de vuelta en el equipo de los azules en el equipo de héroes a patricio raso a yusep fara o a ernesto cazares todo esto todavía falta por confirmar qué pasa si david juárez está definitivamente fuera o solamente estará unos cuantas semanas pero pues bueno en fin es lo que se maneja en las redes sociales y es lo que tomó el heraldo de méxico para pues no dedicarle una columna en su portal y es lo que dedico yo para hacer este vídeo en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima bye bye